Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de Power BI. En este primer vídeo veremos qué es Microsoft Power BI, cómo instalar Power BI Desktop y el entorno de trabajo de la aplicación. Así que sin más preámbulos, pasamos al contenido. Microsoft nos ofrece Power BI como una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores, que funcionan en conjunto para transformar innumerables orígenes de datos en información coherente, interactiva y visualmente atractiva. Power BI consta de tres elementos, que nos ayudarán a entender mejor cómo es la dinámica de trabajo. Primero tenemos una aplicación de escritorio, llamada Power BI Desktop, que será el software en donde transformaremos y procesaremos toda la información que hayamos importado desde nuestros orígenes de datos. Como segundo elemento, está disponible un servicio en línea llamado simplemente Power BI. Y por último, las aplicaciones móviles, disponibles para teléfonos y tabletas. Ahora que conocemos estos elementos, es importante poner mucha atención a lo siguiente. El flujo de trabajo comienza con la aplicación de escritorio, donde vamos a importar la información desde los diferentes orígenes de datos, que en nuestro caso será un fichero Excel. Posteriormente, los informes creados se publicarán en el servicio online, donde podremos visualizarlos, pero también compartirlos con los usuarios de la información a través de las aplicaciones móviles. Para instalar Power BI Desktop en tu ordenador, debes escribir el nombre del programa en un buscador de Internet. Uno de los primeros resultados que te mostrará en pantalla te llevará directamente a la página web de descarga. En esta página, podrás decidir si instalar el programa desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, que lo instalará por defecto en el idioma de tu ordenador, o escoger, de forma manual, la versión y el idioma de instalación del programa. En primer lugar, veremos cómo descargarlo desde la tienda de aplicaciones. Para ello, hay que pulsar el botón Descarga Gratuita y se abrirá la tienda de aplicaciones, desde la cual podrás adquirir e instalar el programa de forma totalmente gratuita. A continuación, veremos cómo hacer la descarga escogiendo el idioma. Para ello, hay que regresar a la página web anterior y clicar sobre la opción Consulte las opciones de descarga e idiomas disponibles. Una vez escogido el idioma y pulsado el botón Siguiente, habrá que seleccionar la versión del programa que deseamos instalar. Si no sabes si tienes un sistema operativo de 64 o 32 bits y dispones de Windows 10, puedes consultarlo buscando las palabras Este equipo en el buscador del sistema operativo. Al seleccionar la opción Propiedades, te abrirá una ventana con las características de tu equipo. Como en mi caso es de 64 bits, escogeré esta opción para la descarga. A continuación, se abrirá la ventana para escoger la ruta de la carpeta en la que se descargará la aplicación. Y una vez completada la descarga, podrás acceder a dicha ubicación y pulsar doble clic sobre el archivo para iniciar la instalación. El proceso de instalación es similar al de cualquier programa. Se abrirá un asistente que te guiará por los pasos de instalación. Tras aceptar los términos y condiciones, escoger la ruta de instalación y decidir si quieres un acceso directo en el escritorio, deberás esperar unos minutos hasta que finalice la instalación. Una vez haya concluido, ya podrás iniciar el programa. Al abrirlo, te puedes solicitar que inicie sesión o crees un nuevo usuario, pero puedes cancelar este paso si lo deseas porque no es necesario tener un usuario de Power BI hasta que vayamos a trabajar en la versión online. ¡Gracias!